Viva la Virgen de Belén, viva la Madre de Palma del Río, viva su Santísimo Hijo, viva Palma del Río, viva el 8 de Mayo, viva la Madre de Dios, viva la Madre de Dios, viva la Madre de Dios. María, hija de señas Santana, por Dios eres la elegida reina. Saludo con mucho afecto a los sacerdotes de Palma del Río, al hermano mayor, a la Junta de Gobierno y a los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de Belén. Saludo a todos los hijos e hijas de Palma del Río que vivieron con gran entusiasmo y alegría la coronación de la Santísima Virgen de Belén el 8 de Mayo del año 2010. Yo tuve el honor de coronar a la Santísima Virgen en nombre y con la autoridad del Papa Benedicto XVI, puesto que se trató no solo de una coronación canónica, sino también de una coronación pontificia. Yo ya para entonces no era obispo de Córdoba, dos meses antes, un mes antes, había tomado posesión de la sede de Osio, don Demetrio Fernández, pero puesto que yo había solicitado al Papa la coronación y había estado en todos los prolegómenos de este acontecimiento, don Demetrio quiso que fuera yo quien presidiera la ceremonia y coronara a la Santísima Virgen. Agradezco mucho a don Demetrio este detalle y puedo asegurar que recuerdo con mucho cariño aquella tarde y aquel acontecimiento, que estoy seguro que fue un verdadero acontecimiento de gracia para los hijos e hijas de Palma del Río, y algo que les ayudó a ahondar y a enraizar todavía más la devoción a la Santísima Virgen, algo que pertenece a la entraña misma de la vida cristiana. La devoción a la Virgen no es algo opcional, algo que se pueda tener o no tener sin que se conmuevan los cimientos mismos de la vida cristiana. La Santísima Virgen, por designio de Dios, es corredentora, es madre de Dios, madre de la Iglesia, corredentora de toda la humanidad, porque la Virgen está al pie de la cruz ofreciendo a su hijo al Padre por la salvación de toda la humanidad necesitada de redención. Se convierte así en la nueva Eva, en la corredentora, así como por la primera Eva nos vino la desgracia, el pecado y la muerte, por la Santísima Virgen nos ha venido la salvación y la gracia. Bueno, pues querer a la Virgen, amar a la Virgen, conocerla, amarla, imitarla, acudir a ella todos los días, no es un adorno en nuestra vida cristiana, es algo estrictamente necesario. El Papa Pablo VI, hace más de 50 años, en la exhortación apostólica María Liscutus, escribió que para ser auténticamente cristianos necesitamos ser, tenemos que ser, verdaderamente marianos. Que nos acostemos tranquilos cada noche, sin haber tenido un detalle filial tierno y entrañable con la Santísima Virgen, que acudamos a ella todos los días, que la honremos con el rezo del Ángelus, con las tres Avemarías al acostarnos y al levantarnos, con el rezo del Santo Rosario, que tendríamos que recuperar en nuestra vida individual, en nuestra vida personal y también en la vida de nuestras familias. La devoción a la Virgen es fuente de paz, fuente de gozo, fuente de alegría, fuente y manantial de fidelidad y de santidad, y es también fuente de fecundidad apostólica. Saludo de nuevo a todos los hijos e hijas de Palma del Río y les deseo que la celebración de este aniversario vuelva a ser para todos un acontecimiento de gracia y salvación, que les ayude a ser buenos cristianos, mejores cristianos, para que les ayude a ser más auténticamente hijos y devotos de la Virgen de Belén. Quiero felicitar a todos los palmeños por el décimo aniversario de la coronación canónico-pontificia de la Virgen de Belén, también por el reciente nombramiento de la ermita como santuario. Está claro que la Virgen de Belén os cubre con su manto y esta pandemia va pasando por Palma del Río sin hacer estrago. Cuando acabe todo esto, que menos que una misa de acción de gracias a la Virgen de Belén. Yo fui muy feliz en Palma del Río. Estuve ocho años con vosotros. Llegué muy joven, con 31 años, maduré con vosotros y enseguida me integré con todas las instituciones. Me nombraron capellán de las franciscanas y había mucha fluidez, mucho trato con el colegio, con los profesores. Las hermanas venían a la parroquia, colaboraban en la misa de doce y daba mucha alegría ver aquella parroquia llena de niños. De manera particular me acuerdo de Sor Trinidad, que fue una madre para mí. Con las salesianas también tuve relación porque nada más llegar a Palma del Río me tuve que ir a vivir con ellas. La casa parroquial estaba en ruina, había que hacer obra. Así que tuve un mes conviviendo con las hermanas Sor Antonia, Sor Carmen, que hicieron todo lo posible para que me sintiera cómodo. Quiero saludar a los salesianos. Recuerdo al padre Mario, que era muy devoto de la Virgen de Belén. Ildelfonso, lo veo más porque está en la vicaría de la Campiña, en Montilla. Pero Ildelfonso se ordenó en nuestra parroquia de la Asunción. Un gran privilegio porque normalmente las ordenaciones son en la Santa Iglesia Catedral. Vino don Demetrio y lo ordenó allí en su pueblo y en su parroquia. Quiero saludar a don Gabriel, el párroco de San Francisco, a don Isidro, a vuestro actual párroco, a don Francisco. No sé si me dejó alguien atrás. Y hoy quiero traer a la memoria a don Virgilio, que fue uno de los padrinos de la coronación de la Virgen de Belén. Junto con Eloy Viro y con la infatigable Inés y Belén. Últimamente me acuerdo mucho de don Virgilio porque se va próximamente a beatificar a don Juan Navas Carretero y a doña Blanca de Lucía y Ortiz. Y don Virgilio era un gran devoto de don Juan Navas, que fue un antiguo párroco, martir de la guerra, igual que doña Blanca. Y todos los días le rezaba don Virgilio. Me piden que describa un poco cómo fue el proceso de la coronación. Yo recuerdo que aquello tuvo mucho trabajo. Estuvimos casi dos años intensivos. Y el último año ya casi ni dormíamos. Pero resultó todo bien. Hubo una comisión. Yo solo, imposible hacer eso. Que estaba formada por hermandades, cofradías, los colegios, las dos parroquias. Y entre todos trabajaron y aquello salió. Todos trabajaron por la Virgen. Hasta el ayuntamiento, pues, se volcó. Es decir, que hizo posible que la coronación fuera en aquella gran esplanada que hay junto a la parroquia de la Asunción. Facilitó toda la infraestructura. Yo he conocido a dos alcaldes, don José Antonio Ruiz Almenara y don Salvador Blanco. Los dos con la parroquia, pues, se han portado bien. Se le concedió a la Virgen de Belén la llave de la ciudad. Se quedó un poco en el aire lo del nombramiento de alcaldesa perpetua. Quizá ahora vuestro nuevo párroco pueda retomar ese asunto. Se quedó en el aire no por nada, sino porque nos centramos en otras cosas y aquello, pues, no se ultimó. Pero, vamos, seguro que vuestro párroco tira para adelante con ese asunto porque ya lo hizo en Hornachuelos. Y la Virgen tiene paciencia. O sea que, después de diez años, pues, si llega ahora el nombramiento de alcaldesa perpetua, pues, mira qué bien. Y si no, pues, tampoco pasa nada. La Virgen tiene todos los títulos. Tiene el de Madre de Dios. Ya no necesita mucho más. Bueno, en definitiva que el ayuntamiento también se portó muy bien. Y ese día, el de la coronación, yo lo recuerdo un poco con angustia. Porque amenazaba lluvia. Todo el día estaba yo mirando al cielo y rezando Padre Nuestro y Ave María para que no lloviera. Todo estaba preparado en la calle. Pero, finalmente, pues, la Virgen me dio y aquello resultó bien. Vinieron tres obispos. Don Justo Mullor, Don Juan José Asenjo Peregrina y Don Demetrio Fernández, que es el actual obispo de Córdoba, que en aquellos días se estrenaba. Y ayudaron a solemnizar aquel acto donde había muchísima gente. No solo se quedó en el acto en sí. Se hicieron muchas cosas después. Hubo un proyecto social que conocimos a través de vuestro paisano, Don José Miguel Brasero, que está ahora de párroco en Posadas. Una vocación tardía, pero muy acertada. Y él estaba de voluntario en Anjara, Jordania, con unos religiosos. Y allí llevaban ellos un orfanato de niñas. Y a través de él, pues, conocimos la necesidad que tenían. Así que se colaboró. Yo creo recordar que generosamente. Y, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Porque con los gastos que conllevaba la coronación en sí misma, porque una coronación canónico-pontificia hay que hacer un esfuerzo económico. Pues luego siempre supimos que la mayor parte debería ir para los pobres y para los necesitados. Desde aquí, pues, solamente felicitaros a todos. No me quiero extender mucho porque creo que me he pasado ya con los minutos. Y a seguir adelante. Una victoria pasada vale menos que un proyecto futuro. Así que de la mano de vuestro nuevo párroco, a ver si realizáis proyectos nuevos. Y a ver si, bueno, vais alcanzando metas. La Virgen siempre lo premia. Y vivir del pasado no se puede. O sea que mirar al pasado sí, pero para coger fuerza y para tomar ilusión y hacer proyectos nuevos en el futuro. ¿Vale? Pues desde aquí un saludo a toda mi feligresía, a toda Palma del Río, pero de manera, pues, más particular a los feligreses de la Asunción, a todos aquellos colaboradores directos que están un año y otro año y otro año, que no son de un cura o dos, sino que son de parroquia, al coro, a todos. ¡Que viva nuestra! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 reviviendo como si fuera hoy, no solo aquel 8 de mayo, sino aquel camino preparatorio de algo más de dos años, que tuvimos la suerte de estar todos aquellos componentes que formábamos parte de aquella comisión que se hizo para trabajar y para que esta coronación de la Virgen saliera como salió, a mi memoria vienen un montón de personas, un montón de nombres, no quiero nombrar a ninguno porque puedo caer en el olvido, pero sí debo destacar el papel tan importante que tuvo el párroco de aquel momento, don David Aguilera Maragón, que hoy está en Lucena, fue primordial que nuestra iglesia quisiera coronar a nuestra señora de Belén, la patrona de Palma del Río, donde a mí se movió muchísimo y aquella comisión también. Y después de aquella comisión se sumaron todas las hermandades y cofradías de Palma del Río. En el año 2010 coincidió además que yo tuve la dicha de presidir el Consejo de Hermandades y fue durante ese año de la coronación que lo estaban. Y no puedo olvidar este momento que estamos viendo en la tele, la entrada de nuestra patrona al recinto de la coronación. Entonces el solar de la mesa de San Pedro no estaba jardinado, era todo diáfano y allí se ocuparon más de 6.000 sillas que colocó la comisión organizadora en aquel altar majestuoso que Palma del Río preparó para coronar a su madre. A mi memoria se viene aquella reunión en la que Juan Carlos Limones me propuso presentar y de alguna forma amenizar el momento de la entrada de la Virgen de Belén en el recinto de su coronación. Y bueno, pues son cosas, de esas cosas que se quedan ya grabadas a fuego para siempre en el corazón, ¿no? El estar allí arriba en aquel escenario ante más de 6.000 personas, más de 6.000 corazones palmeños y palmeñas, niños vestidos de comunión, más de un centenar de mujeres palmeñas vestidas de mantilla. Bueno, fue algo que queda para el recuerdo y para mi memoria y para la de todos los afortunados que tuvimos la suerte de estar allí. Recuerdo con especial cariño cuando entró la Virgen en el recinto a ese coro rociero cantándole a esa sevillana popular, si la Virgen se para cruzando el puente, a la coral Herói Viro, cantando también a los coros parroquiales. Es que son tantos detalles de aquel día que casi es difícil sintetizarlo todo en poco tiempo. Tampoco nos podemos olvidar de la figura de don Virgilio. Fue también un puntal fundamental para la coronación de nuestra Virgen de Belén. Viva la Virgen de Belén, viva la Madre de Dios, viva la Reina de Palma, viva esa estrella de la mañana, viva su inmaculada concesión, viva la esperanza de nuestras almas, viva su gloria de resurrección, viva María Santísima de los dolores, viva la Virgen de Belén. ¡Viva la Virgen de Belén! La Virgen de Belén Cristo en la Cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la tierra, sin luz para la sombra, Iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra, sin luz para la sombra, Iglesia peregrina de Dios. Amirá que en su fuerza invencible. Amirá que en su fuerza invencible. Hoy, como cantante y en su vida, el día de hoy, para la sombra, Iglesia peregrina de Dios. Nada puede resistir a tu voz, cantaré a mi Dios, un cántico nuevo, Señor. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta solemne Eucaristía en la que vamos a asistir a la coronación pontificia de la imagen bendita de Nuestra Señora de Belén, patrona de Palma del Río. Alégrate, Madre de la Luz, porque Cristo, el Sol de Justicia, ha vencido las tinieblas del sepulcro e ilumina el mundo entero. Aleluya. En el ritual canónico de 1981, la Iglesia reafirma que Santa María Virgen es tenida e invocada como reina porque es la madre del Hijo de Dios y del Rey Mesiánico. Es la colaboradora Augusta del Redentor. Es la nueva Eva. Es la perfecta discípula de Cristo, haciéndose digna de recibir la corona merecida, la corona de la vida, la corona de la gloria prometida a los discípulos de Cristo. Muchas razones distinguen a María Santísima como reina de todos, porque fue la perfecta discípula que acompañó a su Hijo desde su nacimiento hasta la cruz, concediéndole a Cristo por este motivo la corona. Es nuestra corredentora y por su misión y santidad es miembro excelentísimo y eminente de la Iglesia. Bienvenidos a esta magna celebración. Un saludo muy especial al señor arzobispo de Sevilla, don Juan José Acero, a nuestro arzobispo don Demetrio, al arzobispo don Justo, a los sacerdotes concelebrantes, a las hermanas de las órdenes religiosas, a las autoridades civiles, a las hermandades palmeñas, a todas las hermandades y cofradías que desde otras tierras han venido a acompañarnos, especialmente a las hermandades filiales de Gibraleón, Céspedes y Mesas de Guadalora, así como a las hermandades hermanas de Matarón y Cabeza del Buey. A todo el pueblo de Palma y su comarca, devotos de Santa María de Belén. A todos y cada uno de los que han hecho posible este evento con su trabajo, con sus esfuerzos económicos y con sus ideas. Bienvenidos a todos los que de fuera os habéis desplazado para compartir con nosotros este día tan especial. Que Dios y María Santísima de Belén nos bendigan y acompañen todos los días de nuestra vida. Con estos sentimientos comenzamos el rito de la coronación. Congregación de Culto Divino y Disciplina Sacramental. Protocolo número 61 barra 10. Palmeños, después de haberlo solicitado el excelentísimo señor Juan José Asenjo Pérez Vina, Arzobispo Administrador Apostólico de Córdoba. En su carta con fecha de 29 de enero de 2010 y en virtud de las facultades concedidas a esta congregación por el sumo pontífice Benedicto XVI, concedemos de muy buen grado que la apreciada imagen de la bienaventurada Virgen María, junto con la de nuestro señor Jesucristo en edad infantil, que bajo la advocación de María Santísima de Belén se venera pilladosamente en la ciudad de Palma del Río, pueda ser coronada con corona de preciado metal en el nombre y con la autorización del propio sumo pontífice, sin que hoste nada en contra, dado en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el 9 de febrero de 2010, firmado y rubricado el cardenal Cañizares Jovena Antonio. La situación que estamos viviendo nos ha hecho suspender, los actos que teníamos preparados para el décimo aniversario de la coronación de nuestra Madre Patrona, la Virgen de Belén. Pero bueno, ¿quién nos ha acordado de nuestros hogares de aquel 8 de mayo de 2010? Yo creo que todo palma. Este año, desde aquí, desde este medio, le vamos a hacer recordar aquellos momentos y aquellas vivencias que tuvimos desde el acto y la ceremonia de dicha coronación. La hermandad, de momento, se puso en marcha formando una comisión donde se encontraban los dos párrocos, miembros de las dos parroquias, los colegios religiosos, hermanas salesianas, consejos de hermandades, incluso profesoras del colegio. Todos fuimos a una, mucho trabajo, es verdad, pero con una ilusión y una alegría de que iba a hacer algo para María y para su hijo. Llegó el momento y preparamos la mesa de San Pedro. Aquello estaba precioso, un altar maravilloso, lo que una madre se merece. Y contamos con los niños de ese año de primera comunión, contamos también con muchas señoras vestidas de mantilla. Y a la hora de la ceremonia, pues, muchos sacerdotes, invitamos a muchos, pero vinieron muchos sacerdotes. Pero tuvimos el privilegio de contar con tres obispos. Nada menos, tres obispos. Don Justo, Don Demetrio y Don José. Los que lo coronaron fueron Don Demetrio y Don Juan José. Don Demetrio recién llegado a la diócesis de Córdoba. Y Don Juan José Acejo, al subispo de Sevilla, también recién llegado. Pero como él fue el que nos estuvo atendiendo cuando íbamos a los obispados y estuvimos averiguando todos los papeles, pues nos gustaba que estuvieran los dos. Y estuvimos con tres obispos. La ceremonia preciosa. Pero para mí fue un momento, hubo muchos momentos, pero para mí fue un momento muy emotivo cuando Heróis Viro, Ernesto Domínguez, y yo, como padrinos de la coronación, nos acercamos a recoger las coronas para entregárselas al obispo. No me quiero dejar atrás también a otro padrino también, Don Vigilio Valle, que no pudo asistir por motivo de enfermedad. Como iba diciendo, un momento emocionante, muy emotivo, porque yo vi cómo los obispos iban a depositar las coronas a la Virgen y a su divino Hijo. Pero también vi en el silencio que estaba el recinto cómo el pueblo de Palmas, con su amor, su cariño y su devoción, coronaban a la Virgen y a su Hijo. Eso para mí fue un silencio tan inmenso que rompió en un fuerte aplauso. Para mí fue un motivo grandioso. También, el momento de la comunión, cuando un grupo de jóvenes, de niños del colegio, todo uniformado, fueron acompañados a cada uno de los sacerdotes que iban a repartir la comunión. Los niños supieron estar y dieron la talla. Y también no me puedo dejar atrás los coros que participaron, que también se los trabajaron bien, porque algunas canciones las cantaban en conjuntas y otras a lo mejor el grupo solo, pero salieron los cantos a Don Noncho a la ceremonia. Y cómo no, no me puedo tampoco dejar atrás a Isma del Río, que cantó sola el Ave María. Maravilloso. Momento que dice, desde aquí al cielo. Y fueron momentos, de verdad, que vivimos de alegría, de ilusión. Así que hemos querido hacer este programa como recordatorio a todo el acto que tuvimos el 8 de mayo del 2010. Recordar, porque tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos, porque vivimos en un tiempo ahora mismo donde yo creo que sí, que hemos pedido mucho a la madre y a su hijo por nosotros, por los enfermos, por los médicos, por los que trabajan para que los alimentos no nos parten, por la policía, por todo hemos pedido mucho. Y yo creo y he visto que la Virgen no ha protegido desde su ermita. Porque cuántas personas se han puesto a esquimarla. Seis personas en un pueblo tan grande. La Virgen no ha atendido, pero bien. Bueno, pues hermano, seamos agradecidos y una vez que podamos ir al santuario que ya está abierto, que se va a abrir pronto, vayamos a dar gracias. Igual que pedimos, vayamos a dar gracias a nuestra madre y a su divino hijo. Porque ella, y ella nos dirá, haced lo que dijo en la boda de Caná, haced lo que nos diga. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Siempre, por el camino que nos lleve la luz de Jesús resucitada. Eso es solamente lo que me queda que decir. Viva la Virgen de Belén. Viva su Santísimo Hijo. Viva la Virgen de Belén. 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 Ave Maria Ave Maria Viva la Virgen de Belén. Bendita tú eres. Bendita tú eres. Bendita 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 eres. Santa María, Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Muchas gracias a Dios que nos ha concedido tantos dones en torno a esta coronación pontificia y que nos ha concedido la gracia de estar aquí esta tarde para honrar a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Belén. Quiero agradecer también muy especialmente a los sacerdotes que han trabajado y han preparado con esmero esta celebración y a todos los que habéis participado y muy particularmente agradecerle al señor arzobispo de Sevilla, nuestro metropolitano, que haya querido presidir y honrarnos a todos con su presencia, con su palabra y poder él mismo ceñir en las sienes de la Virgen esta corona preciosa. Como él mismo nos ha dicho, él es el que ha preparado este acontecimiento cuando todavía era obispo de esta diócesis, a la que se siente tan vinculado afectivamente y al que todos igualmente os sentís agradecidos. Muchas gracias, don Juan José, por esta presencia y esta presidencia. Y a todos los que habéis participado, sacerdotes de distintos lugares, seminaristas, autoridades locales, regionales, autonómicas, provinciales, los hermanos y las distintas hermandades. Termino mis palabras. El Santo Padre se une a la acción de gracias que esa iglesia particular eleva al Señor por tan singular acontecimiento y pide a Dios que la devoción filial a María Santísima de Belén sea siempre un medio para obtener abundantes gracias espirituales que ayuden a la renovación de la vida cristiana de todo el pueblo fiel. Asimismo, anima a todos a cooperar con renovado entusiasmo en las distintas tareas pastorales para construir en estrecha unidad con los programas diocesanos una verdadera comunidad de creyentes que proclame los grandes valores del Evangelio y busque el progreso, la paz y la caridad. Al invocar la maternal protección de Nuestra Señora de Belén que por su obediencia al Padre hizo fecunda su virginidad el Sumo Pontífice imparte de corazón a los presentes en esta celebración litúrgica la implorada bendición apostólica. Vaticano, 3 de mayo de 2010 firmado Fernando Filoni, sustituto y tiene el sello seco de la Secretaría de Estado se lo traigo al párroco para que lo guarde en el archivo de esta parroquia para perpetua memoria. Me piden que hable algo sobre los detalles de coronación y cómo se gestó, cómo se llevó a cabo sé que mis hermanas de la hermandad de la Virgen Belén González y Inés Domínguez han hablado ya del tema y además muy acertado pero ¿qué te voy a decir yo sobre la coronación de la Virgen? que fue el acto de demostración de amor del pueblo de Palma a la Virgen de Belén lo más grande que había y sigue habiendo y además ¿cómo se gestó? me preguntáis pues fue casi una anécdota porque nunca creímos que íbamos a llegar a una coronación sin embargo en los pueblos y ciudades de alrededor se estaba haciendo cada vez más la coronación de imágenes que tuvieran cierta devoción que cumplieran ciertos requisitos entonces en Palma estábamos entonces con los actos de celebración del bicentenario de nombramiento de patrona de María Santísima de Belén como patrona de Palma lo habíamos descubierto que fue en el año 1806 cuando se comunicó a Palma después de muchas vicisitudes porque en el año 1803 se había iniciado la petición al alcalde el alcalde al obispo de Córdoba se perdió la documentación hasta el año 1805 no vino otra vez el obispo por Palma nuevamente el cabildo municipal entregó documentación para nombrar la patrona y entonces se la entregó en mano al señor obispo de esta forma ya no se perdía y fue ya a primeros del año 1806 cuando se consigue que aprueben el nombramiento de patrona certificándolo porque ya se tenía como patrona en Palma certificando a la Virgen como patrona y fue en septiembre de 1806 debido a que hubo una enfermedad de fiebre esterciana y no se pudo hacer los actos que se querían hacer por la coronación, perdón por el nombramiento de patrona fue en septiembre de 1806 cuando se hizo por tanto en el año 2006 cumplíamos los 200 años de patronago de la Virgen de Belén y montamos bastantes actos todo lo que se pudieron solo que no se nos ocurrían obras sociales reuniones con todas las hermandades de Palma donativos de muchísima gente el año que se terminó a finales de 1806 que se dio por terminado los actos se descubrió un azulejo que está a la entrada a la derecha en la parroquia de la Asunción y por supuesto fue nuestro obispo don José Acejo el que lo bendijo y lo guardó y yo casi como siempre aparte de que fuera en aquel momento ya hermano mayor de la hermandad siempre he estado de monaguillo cada vez que ha venido alguien y demás porque me ha gustado mucho y porque no sé por qué me gusta contestar y todas estas cosas en latín y demás hablando con él ya y le dije como anécdota 2.11 ha visto usted como quieren a la Virgen de Belén en Palma así que es verdad he visto la gente que ha venido los actos que ha habido está muy bien digo y por qué nos coronamos a la Virgen y vosotros vais a ser capaces de coronar a la Virgen con lo que hay que hacer de trabajo hay que implicar a todo el pueblo hay que implicar a irmandades cercanas que vengan aquí de votos que vengan de todos lados eso está hecho don José en el momento que diga usted que sí estamos nosotros trabajando en una comisión y trabajando en el momento pues puente de acuerdo con el obispado que te pongan en lista porque hay unas cuantas hermandades de Córdoba y de provincia que quieren hacerlo y a ver si hay fecha para vosotros y empezar a trabajar y así se inició se inició en el año 2006 en el año 2007 empezamos a trabajar seguimos trabajando en el año 2008 cada vez que había más cosas que hacer y demás y ya primero de 2009 ya en una reunión cuando con usted su despacho en Córdoba se le dijo don José esto está en marcha lo tenemos casi todo cumplido hemos entregado la documentación para que la documentación que se nos exigía fuera a Roma para que fuera una una correlación canónica y en esa espera estamos necesitamos que nos diga usted qué fecha va a ser qué fecha hay probable posible y necesitamos que nos nombre usted que eso que nos nombre la manda que nos nombre el señor obispo al padrino bueno pues tomó su agenda empezó a verlo y dijo mira qué fecha más bonita el día de la cruz 8 de mayo del año 2010 mira porque como ahora yo recordarlo nada más me emociono y lo mismo dijo bueno don José y a usted qué le parece que sean los padrinos estaba don Gabriel también con nosotros estaba don David estaba mucha gente de la comisión casi toda la junta de gobierno mucha gente que no pertenecía a la junta de gobierno pero que estábamos trabajando en la comisión por la por la coronación y entonces dijo Gabriel pues a mí me parece que debía ser una persona que está trabajando muchísimo por la virgen que es Inés Domínguez todo nos pareció estupendo pero yo también sé que ha estado trabajando más gente de la hermandad como dice mi hermana mayor y demás Belén González también debe serlo ah pues estupendo porque Belén González también tenemos dos madrinas en vez de ningún padrino dos madrinas estupendo pero don José no estaba tranquilo pues me parece una cosa que también debe ser padrino don Vigilio estupendo tenemos dos madrinas y un padrino estupendo bueno para que la cosa no vaya así Eloy tú también eres padrino y además tú eres el que le va a ayudar en todos los actos y demás a don Vigilio que está ya un poquito achacoso así que tenés dos madrinas y dos padrinos y a trabajar y a seguir por adelante y así empezamos empezamos no así culminamos porque ya estaba casi todo hecho que faltaban tantas cosas tantos actos religiosos hermanamiento con hermandades de Gibraléón que estamos todavía hermanados y estaremos con hermandades de Cabeza del Buey con hermandades de Mataró y nos desplazamos hasta Mataró para hacer hermanamiento allí que tiene tarea lo que trabajamos pero bueno todo era por honor a la Virgen el acto hasta llegar a la coronación pues un montón con gente de Canal Sur que nos hicieron el favor gente de Palma que tiene muchos contactos venir aquí artistas de Canal Sur y hacer una una gala grandísima en el coliseo que luego presentamos José Luis Cumplido Inés trabajó como siempre trabaja al máximo y ahí arrimando el hombro toda la gente toda la hermandad y toda la comisión vendiendo entradas y hasta que se hizo y se sacó un dinero para ejemplo de la coronación una idea grandísima que tuvo Don David y nuestro párroco conciliario y todas esas cosas que había hecho antes en su pueblo pedirle a la gente de Palma que por qué no donaba los anillitos que estaban de los niños chicos esa costumbre que había de regalarle un anillito a los niños pendiente que se le había perdido a una señora y ya lo tenía deshermanado pues se consiguió un dinero un dinero no se consiguió oro hasta una familia regaló un reloj de oro que desgraciadamente no se pudo tomar nada más que la caja porque la maquinaria no servía entonces se fundió todo ese oro y es con el que está hecho hoy la corona del niño el niño no tenía corona pero en los temas de coronaciones se corona primero al niño como Dios y luego se corona a su madre a la Santísima Virgen y en ese caso así se hizo se hizo la corona del niño se arregló la corona de la madre se arregló el paso de la Virgen de Belén que se podía haber arreglado más grande todavía en aquel momento pero hace 10 años pues con lo que teníamos era más que suficiente lo arregló la misma casa que lo hizo entonces los talleres ángulos se hicieron muchas cosas y se quedaron en el tintero muchas también porque se hicieron obras de caridad que estaban hechas y se hicieron para adelante hubo un fallo porque una obra de caridad que nos hicieron que nos regalaron un dinero que fue en Reza algún fallo hubo y en vez de poder destinarla a nosotros precisamente a las obras sociales que teníamos programadas parece ser que en el Obispado hubo una urgencia grandísima y se destinó pero bueno bien hecho está si era una obra de caridad una obra social y urgente del Obispado nosotros contentísimo que la Virgen la va a la plaza del cielo ya no se me ocurren más cosas porque podíamos seguir pensando en cosas que se hicieron la procesión la llevada de la Virgen a Palma en carreta pasearla por calles que no había pasado en su vida como fue a Goya y demás pues a veces confundo ya en temas que fue de coronación con temas de bicentenario de hermandad pero en fin todo eso viene hecho y es que estamos chicos que implora tus favores contempla los posgrados a tus pies agorre con piedad nuestros dolores oh Virgen en fe en tu madre amada nuestro llanto tu que eres nuestro voto y nuestro bien tú veros como reina con tu manzú guíralos sin deseen muchas horas para hacerse la vida traímos del pecado en el error confiamos a ti madre de Dios que pedimos pedo cuando ocupan de nuevo las pasiones ya vencerá tormenta en su currón tu recuerdo será para lo que nos dígan al cuerpo de tu amor es el pueblo de palma que te adora y en el cielo con tu amplio corajón te ha tratado por madre y por padrona damos tu bendición damos tu bendición o o o o o o o o o ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con este vídeo para estar cerca de vosotros. Es una fecha que no se me olvida, esta de mayo, que en el 2010, recién llegado a la diócesis de Córdoba como obispo, tuve la oportunidad de, acompañando al señor arzobispo, don Juan José Asenjo, coronar canónicamente a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Belén, y a su Hijo Divino, nuestro Señor Jesucristo. Quizá porque fuera una de las primeras actuaciones mías en la diócesis, pero también porque vi en Palma del Río una devoción enorme a la Virgen de Belén que no se me olvidará para toda mi vida. He ido después, en varias ocasiones, en distintas ocasiones, a Palma del Río, a la Proque de la Asunción, a la Proque de San Francisco, donde veo que la Virgen es venerada con tanta devoción y con tanto cariño por los palmeños. A solicitud del Parco de la Asunción, he declarado la ermita, el lugar donde la Virgen, la Casa de la Virgen junto al Guadalquivir, lo he declarado santuario. ¿Qué significa eso? Pues es una categoría dentro de las normas litúrgicas. Lugar sagrado, que ya lo es desde hace siglos, pero lugar especialmente dedicado a la Virgen de Belén y como una expresión del cariño que todos los palmeños le tenéis, declarar lo santuario para que al llegar a aquella casa, la Casa de la Virgen, os encontréis en vuestra casa y podáis saber que estáis pisando terreno sagrado. Me gustaría ir con vosotros y estar con vosotros en este décimo aniversario. No es posible en la fecha prevista, el 9 de mayo, pero espero que no tarde mucho en ir y estar para honrar a nuestra Madre, para compartir con vosotros la alegría de ser hijos de tan buena Madre y de invocarla como Nuestra Señora de Belén. Por eso os deseo que este mes de mayo sea un mes dedicado especialmente a ella, le expreséis vuestro cariño y siguiendo las indicaciones que el Papa nos ha hecho hace unos días, hace pocos días, recéis el rosario personalmente, en familia, en grupos, telemáticamente o personalmente. Lo importante es que esta devoción a la Virgen la cultivéis especialmente durante este mes de mayo y le pidáis a ella que proteja a nuestro pueblo. Sé que en Palma sois muy generosos y muy solidarios. Yo os invito a que en estos días, en estas circunstancias, estremeis vuestra caridad y de esta manera nadie en Palma del Río se quede atrás, sino que al tener tan buena Madre todos puedan sentirse hijos, porque tiene muy buenos hermanos en los devotos de la Virgen de Belén. Ánimo a todos, os doy mi bendición y que esta devoción a la Virgen, al recordar en este mes de mayo el décimo aniversario de su coronación canónica pontificia, sea un mes de mayo especialmente interso en el amor a María Santísima que vive en su casa, en su santuario, el lugar más querido de todos los palmeños. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y no os olvidéis de rezar por mí a la Virgen de Belén. La Virgen de Belén.